Dios nos bendiga en este día, en este momento. Vamos a hacer la bendición también porque nuestros ancestros nos donen esa bendición para que se siga produciendo este producto, este oro que es de nosotros, los mexicanos, los tabasqueños, como es el cacao que aquí se produce en nuestro pueblo tabasqueño y en Comalcalvo. Entonces, vamos a pedir permiso, vamos a ofrendar el permiso para los cuatro esquinas del mundo, para los cuatro puntos cardinales donde todo salga de manera perfecta y lo voy a hacer en mi lengua. Y la terminada, que cáteme, pas y putz, un peten y patán, que te representan, que te explican, que tu vrá ni que tú que le hiciste. Hice acá, que teipto, que te dirá que te compone, y tú vrá aquí, te vrá ahí a México, y tú vrá aquí con esto. Gracias por ver el video.